hola a todos y bienvenidos de vuelta a un vídeo del canal estamos aquí de vuelta en un gameplay de Paper Species el precio del número final justo me acabo de acordar no sé si recuerdan que en el día 22 de diciembre llega un tipo a la caseta diciendo que su hija fue secuestrada fue violada algo así por un pedófilo tal este que le confiscó el pasaporte que luego se lo dé para que lo encuentre bueno pues este justo regrese cuatro días para para conseguir todos pasaportes de hecho en este último día me sancionaron con 80 por por confiscar pasaportes pero creo que ya tengo pasaportes para mi familia espero conseguir el día de hoy el dinero para pues para para poder salir a obristán y huir y tal bueno a este tipo le di el pasaporte y miren lo que va a venir ahorita en el periódico del día de hoy sangriente episodio de genisora encontrado muerto y descuartizado al asesino simon wenz este tipo este yo lo dejé pasar pero le confiscé el pasaporte se lo di el papá de la niña que le había matado y pues él hizo y dios ahí sus cosas venganza civil eso me gusta la verdad espero que hoy podramos conseguir todo el dinero para poder oír si 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 va a cerrar no importa vale vamos a trabajar a ver que encontramos ahora espero conseguir el dinero porque si no voy a tener que regresar a hacer otra vez todo eso y no quiero adiós 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 ah no me dio mal de la garganta 184 centímetros 90 kilos pelo corto trabajo tres meses muy bien parece que todos se ven con ese tipo verdad vale lo probamos si 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 se ven con ese motivo de su viaje quiere visitar unos amigos se va a quedar aquí unas pocas semanas si en el turismo de repuglia repuglia este quiero revisar todo esto porque no me quiero equivocar Y que no me sancionen porque de verdad que ocupo dinero, 72 kilos 184 centímetros para huir Muy bien, probamos, parece que todo está bien con este tipo, ¿verdad? Ok, no sé qué no está grabando, este tipo se parece mucho a George Viene el trabajo y se va a quedar 90 días, bueno si mal no recuerdo ahí va a venir Jordi y me va a dejar 40 créditos que van a venir muy bien, con Terlauchus de Scal, que se abre y está, vamos a ver, vale, cuantabilidad, 83, 3401, 83, 1115, 83, 0108, a ver esto vamos muy bien, a mi le falta una hoja de vacunas Así me gusta, rápido, Famer, DC6BC, en Terlauchus, polio, muy bien, 176 centímetros, 75 kilogramos Parece que todo está bien con este tipo, ¿verdad? Probamos, ponemos que sí lo probamos, vale Siguiente Apeles por favor, tío su viaje, tiene trabajo aquí, ya se va a quedar unas pocas semanas, vale 53 kilos y tu hoja de trabajo zeigen No ya no, aquí no, aquí no pepalo No lo veo Tus yento, solo vengo de visita, vale vale, vale Turismo, несколько y tres kilos y 160 y nueve centímetros Si tiene una muy grande su cabellera Es una mujer de Scalm 53276 Es de la escuadra Vale 530104 Parece que todo está ahí Probamos y ponemos el probo Cargazón No Vale El siguiente El audio no sé si lo estoy grabando No, este es el audio La 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 Si Vale, vale, vale Jordi Tu me vas a dar dinero Me he forrado No te imaginas cuanto Si que he venido por darte las gracias Hay chocolate solo para esto Puede que este me retire Jaja Estos cuarenta créditos me han venido muy bien para Para llevar a mi familia a otro lugar Estos cuarenta Está buscando asilo Vale muy bien, es de Emporia 310411, 190 centímetros, 78 kilogramos, 821228 eso está bien vale, plkw, muy bien, plkw, nori san jacic, me parece que todos se ven con este tipo lo vamos a probar con esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí siguiente viene de paso, y se va a quedar, 210, creo que ya lo he visto, no, vale Johan Rasmusse, N-12-S-2, vale, tiene acuerdo contra polio, si, es verdad, 171 centímetros, eh, como que estás muy chaparrito, no, está bien, Chintayunquilo sin gafas, es un hombre de Skalkis de Obristan, ay, justo ayer cuando, cuando estaba jugando, o sea, no ayer, ayer, sino ayer en el juego, cuando quería confiscar pasaportes de Obristan, no apareció en un momento justo hoy, es el último día, me están negando, casi todas las personas vienen de periodo ahorita, ay, bien,没有 contacto ahora con este me siento ayer, que tengo que hacer, e ndeja que pase algo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este tipo va a plantar una bomba, le va a explotar la frontera y en cuanto lo haga tengo que disparar a él porque si no él también me va a matar vale y ahora ahí vienen todas esas personas, hacia adentro Juan ha acabado antes de tiempo debido a un ataque terrorista, te dije enfermado y necesita medicamentos, te salió corriendo del caos de tronco para ver que no sea tu familia puedes huir ahorita en cuanto a tus familias, vale, vale, vale huir con cinco personas, necesito quitar esto y esto y esto no puede ser, no puede ser ¿cómo le hago? no puedo ir con las cinco al final me voy a tener que ir con dos, ¿en serio? es que me cabrea esto porque para huir con las cinco personas entonces debería de regresar mucho antes para ir guardando dinero de poquito en poquito y al final poder huir de modo, creo que voy a huir con dos personas si, me voy a ir con mi sobrina, con mi hijo, ya ven que este final es casi igual que el de antes, no más que en el de antes había matado a las dos personas así que no había dejado que se metieran a Artotska así que al final, pues dejé que destruyeran a la frontera, pasan estas personas y luego mato a esos dos para que, pues a Artotska sea un caos y tal, un caos y tal, un caos eh, vale me voy a llevar a mi hijo y a mi sobrina, ni modo yo si quiero huir con las cinco personas, bueno realmente no quiero huir ni con mi tío ni con mi suegra que ellos les den, pero bueno, ni modo, voy a huir con ellos dos partes hacia Aoristan junto a tu hijo y tu mujer, tu sobrina yo quería a mi sobrina, ni modo tomas el último tren que parte hacia los territorios del norte, vale tienes pasaportes y cliques de acceso falsificados a toda prisa y mal al alba llegas a la frontera, la cola es inmensa seis horas después cuentos viajas solo? no traigme toda la documentación venimos a visitar a unos parientes, vale me trae sin cuidado que venía, eh, maldito aprobado, vale, aprobado muy bien entrada permitida, siguiente ignoras si tu sobrina, tu tío y tu suegra están a salvo eh, pues pobrecita sobrina pero ni modo al fin, este es el final del juego final 16 de 20, como les dije tenía varios finales alternativos hay 20 finales alternativos este, otro final que podría haber optado, es nunca colaborar con ESIC pero para nunca colaborar con ESIC debería de volver como hasta el día 3 y pues nunca hacer nada malo, nada chueco y ¿se imaginan? no, yo no voy a volver a vivirlo 3 tantos días, bien hasta aquí, este sería el final de Papers, de Papers Please, la verdad es un juego que me gustó mucho porque mola bastante la verdad, tiene buenos gráficos y tal, pero me voy a usar historia estoy esperando a ver si, eh, este, en Steam publican Papers Please 2, si es que lo hacen y pues de verdad que si lo hacen, pues lo traería justo en cuanto lo saquen lo voy a comprar bien, esto sería todo espero que les haya gustado, voy a ver cuanto fue de 14 minutos ay, va a tardar como 4 minutos en renderizarse es que este juego se renderiza super rápido a veces cuando hago un gameplay de 30 minutos se renderiza en 10 y se suben otros 10 hasta aquí sería todo este me super encantó este juego es mi, este, mi consejo es que lo compren y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adios es que tengo la garganta medio mal vale